¿Es verdad que lo de los siete años de mala suerte si se rompe un espejo? Pues no sé si sea de mala suerte o no, pero lo que se ha hecho desde hace muchísimos años es lo siguiente. Cuando un espejo se rompe significa que una muy mala energía había en el hogar o algo muy negativo venía dirigido a esa casa y en lugar de caer en las personas cayó en el espejo, se quebró el espejo, así de sencillo. ¿Y qué es lo que se hace? Tomas una tina o un recipiente donde pongas agua, le pones una taza de vinagre blanco, pones el espejo ahí adentro y ahí lo sacas al patio fuera de tu casa, si no se puede porque es departamento no pasa nada. Lo dejas nada más ahí, toda la noche, a la mañana siguiente con muchísimo cuidado tomas papel periódico y envuelves los pedazos de ese espejo que se rompieron por dos motivos, para alejarlo de tu vida y segundo, por respeto a las personas que pasan por nuestras casas llevándose la basura. Lo tiras y se acabó, el agua la tiras al sanitario, al resumidero y demás, pero no te agobies, no va a haber siete años de mala suerte, las malas energías que venían dirigidas hacia tu persona o hacia tu hogar se quedaron en el espejo, no pasa nada mi vida, al contrario, canales nuevos se abren de abundancia. Gracias. Gracias.